Buenos días, soy Jenny. Como ya saben, soy profesora de español y hoy es el primer día que regreso a trabajar en la escuela. Es muy temprano, apenas va saliendo el sol y ya me tengo que ir. Ya desayuné, saqué a mis perros y ya, vámonos. En los Estados Unidos, si no traes muchas cosas, no eres maestra. Tengo mi bolsa normal, pero hoy trae cosas para la escuela. Mi bolsa para la escuela y un bol con mi comida. Ahorita que llegue, les enseño qué es lo que traigo aquí. Ya llegué, tuve que encontrar mi estacionamiento porque cada año cambia. Me dan este pase para mi carro, lo encontré. No sé cómo entrar porque acaban de construir este gimnasio el año pasado y no hubo estacionamiento aquí atrás el año pasado. Ya veremos. Aquí estoy en la oficina donde comen los maestros de idiomas. Tenemos refri, escritorios, microondas y para hacer fotocopias. Entonces aquí traigo un bol con ensalada y un plátano, almendras. Mi bolsa normal, hoy traigo, bueno, traía mi identificación y una botella para agua. Mi suéter porque siempre hace muchísimo frío y aquí en mi bolsa que siempre traigo, llevo mi laptop y carpetas para hacer planes para clase. Ya voy a meter mi ensalada al refri y ir a mi salón. Cambié de salones porque pedí uno con ventanas. Entonces aquí está mi nuevo salón. Es muy chiquito pero tiene ventanas. Aquí tenemos laptops para los alumnos. Y tengo pupitres extras. Necesito que vengan por ellos. Ahora todos los maestros tienen junta aquí en el teatro. Necesito apuntar los cambios para este año escolar. Ok, pasamos tres horas largas en esa junta. Nos dieron información importante más o menos. Típicamente hablan y hablan y hablan sin decir mucho. Pero sí hubo puntos importantes. Ahora estoy en mi salón. Y necesito trabajar en la computadora para imprimir unas cosas el primer día con los estudiantes. Ahora voy a comer. Traje esta ensalada. Y mientras, ¿cómo voy a ver YouTube? Ok, tuve otra junta. Esta vez con el departamento de inglés y lenguas extranjeras. Hablamos de puras cosas que no tienen que ver con los cursos de lenguas extranjeras. Ahora trato de ver este video. A ver dónde lo podemos incluir en nuestro programa. Pero esta máquina no funciona. Entonces le dejé un mensaje para los que trabajan en tecnología, pero todavía no me contestan. Tampoco sirve el proyector porque el cable no alcanza desde la pared hasta mi computadora. Y le falta un cable también. Entonces voy a seguir planeando. Cada año escolar yo compro un calendario así. Y en una columna pongo la información para la clase de español 1 y en la otra para la clase de español 4. Ya tengo todo planeado para esta semana. Los alumnos llegan el miércoles. Hoy es lunes. Mañana, el martes, tenemos más juntas. Y solamente dos horas para trabajar en nuestros salones. Ok, yo creo que tengo todo listo para la primera semana de clases. Ya subí todo a Google Classroom. Es obligatorio usar Google Classroom para ayudar a los estudiantes a tener organización y para que haya consistencia entre todos los maestros. Son las... Bueno, faltan 10 para las 3 y yo me puedo ir a las 3 y cuarto. Entonces voy a seguir trabajando un poquito más y ya voy para mi casa. Ok, ya regresé a casa. Mis perros, Ruthie. Y Lola, ¿dónde fuiste Lola? Ah, se metió debajo de la cama. Pero ya estoy totalmente agotada. No porque fuera un día pesado, sino dormí mal anoche. Ahora necesito limpiar. Porque tengo tantos trastes aquí. Necesito cenar y voy a relajarme porque me toca trabajar en Subway martes, miércoles y jueves. Ah, el viernes me voy a morir de sueño. Gracias por seguirme al trabajo y nos vemos en el próximo video.